Hola, ¿qué tal hermosas y estimadas? Espero que se encuentren muy bien. ¿Y en dónde caemos? 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 A la derecha, a la derecha, a la derecha. Te amo, hay razón, hay que irnos Andas Andros Ahí voy, ahí voy Vámonos Te voy Lo están regañando Necesito una mochila Ok, voy Y ya lo van a atropellar Ay, güey Este tiro largo Ahora sí me salió chido Ahí va, ahí va Están regla No 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ja, 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 ja que se pudo